Música Bienvenidos a una nota más de Crema y Nato Bueno pues en esta ocasión nos encontramos en el mejor lugar para comer y beber Me estoy refiriendo a nada más y nada menos que Merenderola Antigua Quien hoy celebra la gran final de su concurso Bailando en Merenderola Antigua Bueno pues ya como ustedes lo saben este concurso tuvo lugar con cuatro fases Con cada premio cada uno y pues sobre todo hoy llegan los mejores bailarines a la final Así es que esperemos estén viéndolo desde su casa y sobre todo pues vengan y se relajen Ahora que estamos en época de vacaciones vengan y disfruten del mejor ambiente De la mejor música y sobre todo el mejor servicio aquí en Merenderola Antigua Así es que ustedes quieren saber quien ganó y que tal estuvo el show, no le cambien Y bueno pues ahora me encuentro con Ezequiel jefe de Mercadotecnia aquí del Merenderola Antigua Coméntanos Ezequiel cuáles son los eventos Bueno próximos aquí en el Merenderola Antigua aparte de este que es Bailando en Merenderola Antigua Si mira este tenemos eventos lo que son los miércoles de Tardeas Antigua Los jueves latinos, los viernes con el Chacal, los sábados con el Chapulinazo Bailarín Y bueno eventos en Puerta tenemos a partir del próximo jueves lo que son ritmos latinos Pero ahora el concurso va a ser en Cuba y además tenemos en Puerta el 3 de agosto lo que va a ser Tamborazo con Perico Show A ver pero coméntanos donde nos pueden, bueno donde lo pueden reservar para que vengan aquí y disfrutan todos estos espectáculos que les brindan Claro que si mira nos pueden reservar a través de Facebook Es Merenderola Antigua Zacatecas o a través del teléfono 9251977 Bueno pues por último una invitación para que vengan aquí a visitar al Merenderola Antigua que es un excelente servicio y sobre todo el mejor ambiente Claro que si miren los invitamos, la verdad es el mejor ambiente en Zacatecas Tenemos música a partir de miércoles, jueves, viernes y sábado, música en vivo Los jueves es con Salsa Vanguardia, miércoles, viernes y sábado con Julio Guerra y Osvaldo Sandoval Los invitamos, la comida está muy rica y el ambiente está genial Es que ya lo escucharon de voz propia, el ambiente en Merenderola Antigua es 100% familiar Y sobre todo con un excelente servicio que ustedes no le cambien, continuamos con más Bien pues me encuentro con nada más que el primerísimo lugar de este concurso Bailando en Merenderola Antigua Ellos son Isabel y Carlos, coméntenos como se sienten con este triunfo Pues muy felices por haber participado primero en un evento que no se hace con frecuencia Y más feliz por contar con la pareja que tengo que aparte de ser hermosa es excelente bailarina Ah pero coméntanos Isabel, como has sido compartir el triunfo pues con tu bailarín que fue excelente obviamente Pues pasamos por una semifinal al principio y de ahí ya nos convertimos en finalistas Trabajando 15 días alrededor, bailamos una salsa y una salsa flamenca Y nerviosas al final a la hora de los resultados A ver pero coméntenos, ¿desde cuándo se conocen? ¿Desde cuándo son pareja de baile? ¿Desde cuándo hacen esta mancuerno tan genial que vimos en el espectáculo que acaban de dar esta noche? Bueno, nos conocemos a partir de un congreso que hubo hace 20 días más o menos Y es el congreso de danza y pues ahí surgió la inquietud por conjuntarnos para hacer una coreografía En este caso pues una coreografía de salsa Y bueno, ya llevamos 15 días trabajando Creo que hemos encontrado un vínculo muy interesante para seguir trabajando Es difícil porque de antemano es complicado encontrar una pareja con quien te puedes entender Y nos ha costado mucho también, no es así como muy sencillo Pero bueno, los resultados ahí están y dimos lo mejor de nosotros y pues ahí está Bueno, pues sin duda alguna de las mejores palabras de los ganadores por supuesto Pero coméntanos Isabel, a todas esas personas pues que les gusta bailar Que ven pues como que un escaparate para sus problemas Coméntanos, ¿qué invitación de las darías? Pues es muy buen ejercicio esto de bailar De despejarse un poquito de los problemas, sí sirve de mucho Y qué mejor que con la salsa Déjame decirte que él baila flamenco Y yo soy bailarina de ballet Entonces como que sí fue un poquito difícil más porque no llevamos mucho tiempo siendo parejas Pero estos 15 días de trabajar muchísimo y pues aquí están los resultados Pues ustedes ya lo vieron, fusión de talentos Una bailarina, otro bailarino espectacular Así es que pues ustedes no le cambien Ellos acaban de ganar 3 mil pesos Muy bien merecidos por supuesto porque vieron un show fantástico Y pues enhorabuena, muchísimas felicidades Muchas gracias y pues como se dice por ahí hay que mover el bote, ¿no? Muchísimas gracias Y nosotros seguimos con más, no le cambien Y pues ustedes ya vieron el mejor show de aquí de la ciudad Pues nada más y nada menos que el merendero en la antigua Si ustedes gustan reservar pues pueden hacer al teléfono 92 519 77 Para que pues lleguen con toda la tranquilidad del mundo Se acomoden y sobre todo disfruten de toda una velada riquísima Y sobre todo espectacular aquí en Zacatecas Y bueno pues yo me despido de ustedes Con cámaras de mi compañero Daniel Carrillo para Crema y Nata, Alondra Ojeda